buenos días gracias a todos por venir también felicitar a todos el año que no los habíamos visto a nivel individual pero no a grupal nada por comentar un poco una bala una primera valoración de la primera vuelta y luego pues que me podáis hacer preguntar respecto a este mercado invernal sin problemas pues comenzamos una primera vuelta bueno pues que yo la considero de un bien alto creo que bueno hay partidos que son para olvidar que no hace falta ni mencionar los que creo que todos tenemos tenemos claro cuál es pero bueno creo que también ha habido otros partidos en el que pues bueno hemos dado la cara ante rivales de mucho nivel y con presupuestos altos que son digamos a ser campeones y bueno pues al final creo que el equipo está compitiendo bien está compitiendo en una línea regular tanto en casa como como fuera de casa que es ahí también lo que nos ha costado un poco y bueno creo que hay una cosa que es clave clave que somos un equipo que tengo mucha pegada arriba pero bueno también que nos generan goles que eso creo que bueno pues que pasito a pasito se está se está estabilizando pues para que pues para que no sea que nos encajen más que lo que encajamos nosotros pues por ejemplo el mismo partido de ibiza hace dos semanas pues bueno pues que que a ver cuántos equipos le haciendo goles a al ibiza nosotros hemos sido capaces de hacérselos y no hemos sacado y no hemos sacado premio en un campo pues que que es difícil difícil puntuar a partir de ahí pues bueno si tenéis alguna pregunta respecto a la primera vuelta y si no al tema del mercado bueno al final al final bueno son tampoco es revolver ni volver a comentar creo que ya lo aclaré que no era un tema de resultados es un momento duro claro claro que está pero bueno al final estos fútbol hay que seguir la vida sigue hay que mirar hacia delante y bueno creo que eso ya ya pasó y bueno pues con alfredo estamos ya todo en orden y a continuar hacia delante bueno yo el día uno que me siento aquí para para la presentación soy claro y digo cuál es el objetivo el objetivo el objetivo es es la permanencia y cree y creer en la cantera a día de hoy estamos pues ya seis puntos de del descenso y hay un niño que llegará y que al final el chico se lo ha ganado y ahora estamos ya tramitando la licencia desde ya con primer equipo porque ya ha jugado más de diez partidos y no puede bajar al filial y al final el chico se lo ha ganado lo mismo que llegará y en 2006 está entrenando con dinámica de primer equipo lo hemos renovado o sea creo que bueno se entiendo pues como bien digo que para mí es un bien alto que todos queremos más yo soy el primero que quiere más los jugadores quieren más pero bueno también pido que creo que tenemos que ir todos en una misma línea que ya lo he dicho siempre entre afición jugadores club me vamos a dejarlo ahí vale en esa en una línea de estabilidad que al final es lo que lo que necesitamos todos que el juego el otro día no sea más vistoso y demás y tal perfecto te lo comproba todo el mundo pero al final tres puntos que no es fácil ganar a nadie y luego pues también el otro día posee el aire la primera parte creo que que al final los que están ahí dentro que en la grada tampoco se nota tanto pero pero que dentro también se nota y tampoco es excusa bueno miguel a raíz de la salida de dani selma cómo plantea el equipo reposarse bueno dani hemos hecho todo lo posible porque el jugador se quedase el teneife tenía una opción de de repesca no voy a hablar ni una mala palabra a un club que está que está en segunda división le hemos incluso pues prácticamente si a finalizarse contrato con el teneife teneife lo sabe nosotros hacemos en propiedad del jugador el chico no no quería estar aquí al final cada uno es en ese sentido es libre de ejercer la cláusula de tenerife y que puede ir a a otro equipo en el san fernando ha hecho todo lo posible porque el jugador se quedase allí a partir de ahí estamos preparados en un mercado en el cual ahora mismo al cambiar la ficha de yeray tenemos una ficha su 23 y estar preparados para cualquier para cualquier movimiento que pueda haber tanto de salidas como como incorporaciones que ahora mismo pues podríamos 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 hacer en el más allá del tema de la salida de selma había comentado en ocasiones que estaba contento con la plantilla que teníais y que si no sale ningún jugador en principio no había porque fichar a raíz de la primera vuelta de los resultados más allá de la salida de selma me necesaria alguna otra posición que reforzar para tener más fondo de plantilla ahora mismo es estar preparados a las situaciones que se pueda que se puedan dar o sea cualquier tipo de situación tú tienes que estar preparado pero no ahora lo mismo que estuvimos preparado cuando incorporamos a alillo lo mismo que tenemos que estar incorporados o sea preparados el 1 de febrero marzo o sea nosotros la forma de trabajar es que tenemos que estar preparados para cualquier movimiento que pasa que dentro del periodo de enero puede haber más movimiento porque puede se pueden digamos yo como cambiar los cromos entonces dentro de ese sentido pues bueno hay que estar más preparado y más alerta con lo que nosotros podamos incorporar o lo que pueda lo que pueda salir yo hay una cosa que tengo clara si algo se mueve para mejorar si no es mejor no tocar yo en todo en todos los mercados de invierno que son unos mercados muy difíciles tú puedes crear un jugador vas a tocar una puerta que no lo hemos hecho y te van a pedir lo primero una cláusula lo mismo que si viene a nosotros tenemos jugadores pues que hay unas cláusulas de por medio es así entonces es un mercado muy complicado y para mí creo que lo he dicho claro sea ahora mismo si es para mejorar pues igual tocamos algo si es para empeorar mejor no toques y luego pues bueno el tema de de Geray que al final se le cambia la ficha ya pues porque al final el chico se lo se lo gana pero para Miguel hay alguna posición que necesitaría un retoque o sea es que es que a ver te estoy contestando ahora mismo pues si habría alguna posición que mejorar y que podríamos mejorar dentro de lo que hay en el mercado que tú no puedes elegir lo que tú quieres eso es pues pues así o sea no no te voy a decir ahora un medio un extremo un delantero un lateral un o sea estamos preparados y veremos si hay alguna posición en la cual se puede mejorar veremos si podemos también sin endeudar al club que para mí lo principal veremos si se puede hacer o no se puede hacer pero no vamos a volverlo pues lo he dicho desde el primer día aquí si la frase de si tuviese un millón de euros o sea no cambiaría toda la plantilla y yo ahora mismo no cambiaría toda la plantilla creo que ahora mismo necesitamos una estabilidad necesitamos estar tranquilo necesitamos una comunión con la afición en el cual vayamos de la misma mano como bien dices tú el otro día o sea perdón se oye un run run y eso al final creo que el equipo está mejorando en muchas cosas porque si no estaríamos mejorando no llevaríamos 26 puntos y hay muchos equipos ahora mismo que se cambiarían por nuestra situación 23 o sea 23 perdón eh Gerard Oliva va a seguir en el equipo aunque lo que no ficha como? Gerard Oliva pues bueno el chico está buscando equipo vemos a el chico ya lo sabe que entra con nosotros hasta este mercado eh de de invierno y a partir de ahí pues bueno en cualquier momento pues él él puede ya encontrar equipo pues que que le está llamando ya algún equipo interesándose por él